Música Paul Mingra y Fumio Pichino lo que hicieron fue crear el continuum de virtualidad, ¿vale? El continuum de virtualidad nos señala dónde empieza lo real y dónde empieza lo virtual. Pues para contextualizarlo, la realidad extendida es el concepto global de todas las realidades, ¿vale? O sea, de dentro tienes realidad virtual, tienes realidad aumentada y tienes realidad mixta, ¿vale? Tienen su propio entorno virtual, están desarrolladas por Android, ¿vale? Es Android, ¿vale? Pero a nivel de hardware es Xiaomi y Oculus, que está comprada por Facebook, ¿vale? Al final de todo queda casi. Música Ah, es la primera vez que vamos a rodar, que por lo menos en el festivalito, no sé si en la isla se ha rodado. Bueno, parece que los pioneros. Música 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 Hemos visto una gran participación, donde vemos que saldrán piezas espectaculares, porque todas tienen una visión increíble del potencial que nos da la realidad virtual y estamos deseando poder compartirlo con todos para que vean lo que realmente queremos potenciar. Música 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 Música